Estamos en el bosque de los duendes Vamos a ver si encontramos uno ¡Síganme! ¡Duendes! ¡Hola! ¡Tengo carritos! ¡Y dulces! ¡Name qué chafa! ¡No encontré nada! ¡Puro mentirero! ¡Me estafaron! ¡Duendes, mis polainas! ¡Ya mejor vámonos! ¡Eso, Marcinito! ¡Vámonos pa' la casa! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¿Al día siguiente? ¿Eh? ¡No encuentro mi carrito! ¡What's up! ¡Ay! ¡Guácala, Junior! ¡Diciste espupón! ¡Me robaron mi carrito! ¿Qué? ¿Quién pudo haber sido? ¿Qué es eso? A ver... No sé... ¡Qué sospechoso! Unos minutos más tarde... ¡Descuida! Yo tengo 20 carritos ¡Puedes jugar con ellos! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Y mis carritos? Papi, ¿y ahora con qué jugaremos? No sé... ¡Ayúdenos a descubrir quién nos robó los carritos! ¡Comenten! Chicos, estuve leyendo sus comentarios y dijeron que un duende se subió a nuestra camioneta Duende cochino, me las pagarás Oye, ¿y si hacemos una trapa para duendes? ¡Sí! En internet dice que necesitamos dulces y un objeto muy brillante ¡Lo tengo! ¡Mi spinner de ahora! ¿Dulces? ¡Sí! ¡Mi spinner! ¡Y listo! ¡Chan chan! ¡Vamos a escondernos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Diez minutos después? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Unos dulces! ¡Ay! ¡Me pegué! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen que ser míos! ¡Y un spinner! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué? ¡Alto ahí! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! ¡Me atraparon! ¿Eh? ¡Ay, sí! ¡Lo atrapamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En dónde están nuestros carritos? ¡En mi guarida secreta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen un momento! Según cuenta la leyenda, que si atrapas un duende, te darás un tesoro. ¡Oh, rayos! ¡Está bien! Les daré mi tesoro, pero déjenme salir. ¡Trato hecho! Por aquí está. ¡Eh! ¡Toma! ¿Qué es esto? A ver... ¡Gracias! ¡Papá, libéralo! Ok, Margenito. ¡Yujú! ¡Soy libre! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, es un moco! A ver... ¡Hala! ¡Y es un mapa del tesoro! ¡Ahí presentamos! ¡Buscando el tesoro del duende! ¡Veamos! Primero tenemos que pasar el río. ¿En dónde está el río? ¿Lo pueden ver? Margenito, está justo detrás de ti. ¿Estás ciego o qué? ¡Hala! ¡Ahí está! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Veamos! ¡Vere si tengo algo para cruzar el río en mi mochila! ¡Ay, sí! ¡Mi lanchita! ¡Los veo del otro lado! ¡La, la, 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 la! ¡Y llegamos! ¡Oh, no! ¡Mi papá se quedó del otro lado! ¡Hola! ¡Descuida! ¡Pasaré corriendo! ¡Ay! ¡Me mojaste! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ahora tenemos que buscar las montañas! ¿Me pueden decir en dónde están? ¡Ash! ¡Ya vas a empezar! ¡Ni que fueras Dora la exploradora! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Let's go! ¡Cárgame, papi! ¡Ash! ¡Ok! ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Ok! ¡Ahora unas palmas! ¿En dónde están las palmas? ¡Marcelito! ¡Ahí están! ¡No seas payaso! ¡Ya, ya! ¡Era de chill! ¡Wow! ¡Qué palmotas! ¡Mira, Marcianito! ¡Ahí está la equis del tesoro! ¡Marcianito! ¡Mira! ¡Sí era verdad! ¡Oye, sí! ¡Vamos a desenterrarlo! ¡Parece de plástico! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Es como un tapete! ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡El tesoro! ¡Sí! ¡Aquí están mis carritos! ¡Yupi! ¡Mi carrito azul! ¡Mira, Marcianito! ¡Hay un cofre! ¡Vamos a ver qué tiene! ¡Ok! ¡Ya mientras sacaré mis carritos! ¡Yupi! ¡Veamos! ¡Se abre por aquí! ¡Anda! ¡Ay! ¡Somos ricos! ¡Ay! ¡Tú quédate con el tesoro! ¡A mí no me importa el dinero! ¡Yo solo quería mis carritos! ¡Ay, Marcianito! ¡Eres el más humilde! ¡Fin! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita!